Es el futuro de la cirugía del hombro. A Gloria le han implantado una prótesis inversa de hombro, con la ayuda de una innovadora tecnología pionera en el mundo, un sistema informático que simula la intervención antes de realizarse. Decidimos cuál va a ser el posicionamiento ideal de la prótesis a implantar acorde con la anatomía específica de este paciente. Ponerla más alta, más baja, más inclinada hacia adelante, más inclinada hacia atrás. Consiguen una visión tridimensional y se crean unas guías personalizadas para colocar la prótesis. Estas guías no nos dejarán ir más allá de lo que habíamos previsto previamente. Antes de la operación, Gloria estaba muy limitada. Por ejemplo, en casa yo no podía fregar platos, platos, vasos igual sí, pero una sartén yo no podía fregarla, no tenía fuerza ninguna. Ahora, con 70 años, siente que ha recuperado su brazo. Y si lo hago con ayuda, o sea, asistido, todo lo puedo subir bastante más. Con esta técnica se consigue un implante mucho más preciso y también se minimizan las complicaciones para el paciente. Desde Barcelona para Telemadrid, Berta Queral.